Era tal vez la última oportunidad del semestre de ganar algo que valga la pena. Por eso toda esta gente del ciclón en populares y plateas. River no se quedó atrás, completó la tribuna popular y también llevó plateístas en el codo habitual. Gallardo saluda a Gabriel Rodríguez, también Leo Astrada, los dos lo tuvieron como entrenador. Y mientras suena el himno, García, Esquivel y Barrientos se ríen. Pero ¿de qué? Sí, de Galíndez, que está haciendo la veña, viviéndolo a su manera particular, incluso casi cayéndose al piso. El muñeco Gallardo en los primeros minutos la ve pasar. El pelotazo de Zapata no tiene destino, por eso el 10 de River se enoja. Claro que Gallardo va a entrar en acción después de esta jugada excelente entre Diogo, la gata Fernández, el muñeco y el chafa Zapata, que con el revés del pie izquierdo la pone de esta manera para que River arrancara ganando 1 a 0 en el comienzo del partido. Claramente habilitado Zapata y la muy buena definición haciendo correr Orión para el otro palo. Leo Astrada lo grita con todo y con el abrazo habitual junto a Hernán Díaz. River parecía encaminarse a un partido cómodo. San Lorenzo llega con pelota parada y aquí hay un penalazo de Diogo. Rodrigo Rodríguez enloquece, va a vivir el partido a pleno y lo vamos a ver con la cámara de paso a paso. Y en esta vemos que Diogo frena la pelota con la mano izquierda. Parías sale de la jugada, mete el pelotazo para Diogo. La gata Fernández, taco y la pelota que se va cerca. Otra vez la cámara se queda con la gata, ahora recibiendo un pequeño codazo de Adrián González y sacándose la bronca con el defensor de San Lorenzo. Astrada le dice Lucho hay que presionar. Bueno, pero yo vengo hasta acá, dice Lucho. No me pidas mucho más que eso, parece decir el ocho, que tuvo un duelo con Barrientos. Herrera avisa, le pega de derecha, el que rechaza es Domínguez. En la siguiente Adrián González toca. Herrera aguanta, descarga y juega para Santana. La pelota crece por derecha con el tándem Zabaleta-González. El centro de Adrián y Herrera que cabecea de pique al piso, hace estéril la salida de Costanzo y Crosa que no alcanza a sacarla. En apenas 22 minutos San Lorenzo empata el partido y por eso todos lo gritan así, incluido Gabriel Rodríguez, el detainterino del ciclón, que se saca todo de la bronca. Y veamos cómo Costanzo le reprocha a Crosa que no se haya tirado y no se ha hecho otro esfuerzo para sacar la pelota. Herrera está volviendo y mira qué pasa. Claro, en la jugada siguiente, Parías la aguanta y el muñeco la cruza al ladito del palo. El partido era bueno, Rodríguez dice tranquilos muchachos, vamos a pensar. Pelotazo a las espaldas de la defensa de River, que marca mal. El que gana es la Bessi, mete el centro para Herrera que no tiene marca. La pelota se va cerquita. Otra más del ciclón, todas por derecha. Gran taco del Marciano Ortiz y Germán Herrera que prueba a Costanzo. Gabriel Rodríguez, conforme con el empate, parece mirar la hora. Sin embargo, Astrada parece decirle, mira que queda un tiempo enterito. El muñeco Gallardo empieza a dibujar, aunque la pelota al arco no llega. Y acá el Marciano Ortiz se aviva, saca el tiro libre desde el piso. La pelota para Zabaleta, por derecha buscando a la Bessi. Centro, Zabaleta y Costanzo que estaba bien parado responde. Otra más para Pablo Zabaleta, ahora de cabeza. Y por arriba del travesaño, San Lorenzo llega. El entrenador del ciclón no lo puede creer, lo vive a mil. El Marciano Ortiz hace su presentación oficial y tira tacos y lujos. La Bessi caliente por la salida, rompe el banco. Aunque en realidad la calentura era más por lesión que por el cambio en sí. Santana pierde y River tiene la posibilidad de liquidar el partido. Gallardo, Farías que se mueve muy bien. Le gana a Walter García y Orión que tapa con la pierna izquierda. River en general los liquida. Y acá perdonó Herrera que además de jugar bien, puso mucho huevo. Se gana la ovación de la gente. Y Montillo que entró por la Bessi, hace esforzar a Costanzo. El muñeco dibuja de manera fantástica, aunque pierde en el medio ante la marca de los del ciclón. Ortiz cruza de derecha a izquierda. La pelota que viene hacia el centro. Y Zabaleta entrando por izquierda, sorprende a la defensa de River y marca en el primer palo. Todos quieren parar a Zabaleta, sin embargo, Pablito dice no. Es para la hermanita que está en la platea y llora de esa manera. Buena definición y el aplauso de Gabriel Rodríguez, que vivió el partido a full. Sobre el final, Herrera hizo echar a Gandolfi. Y el Chacho Caudet, que había entrado por el lesionado Montillo, pone el 3 a 1 con este tiro libre. El Chacho no lo grita, Rodríguez sí. El Chacho incluso le va a pedir perdón a la gente de River. Y vamos a ver la excelente definición, aunque el estéril vuelo de Costanzo. Chacho que apenas aplaude. Y ellos que lo festejaron como una final. Debemos rescatar algo para la gente de paso a paso porque mandé a alguien ahí a laburar. Le mandé a él el pantalón, el short. ¿Tenemos los pantalones? Muy bien. Mirá dónde están. En canute acá. Gracias. Bueno, paso a paso, para el que lo gane, bueno, que lo disfrute. ¿Alguno ya te hizo el chiste, boludo, decirte, Marciano, jugaste un partido a otro planeta? Sí, la verdad que sí. Bueno, no soy original. No, no, la verdad que ya los chicos me dijeron, Marciano, jugaste un partido a otro planeta. ¿A quién se lo debían más, a ustedes o a la gente? No, no, yo creo que principalmente al grupo. El grupo venía sufriendo, sufriendo muchísimo. Después, en base a la victoria, yo creo que festejan todos nosotros y la gente. ¿Fue uno de los partidos más flojos de River en el campeonato? No sé, me parece, disculpame, pero me parece que se me va al mix. Bueno, dale.